Hola chicos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, pues vamos a empezar con nuestro ejercicio el día de hoy nuestra técnica carboncillo, es importante que cuando empieces a dibujar en carboncillo tengas confianza en lo que hagas, puedes hacer previamente algunos trazos solamente de entrenamiento para poder visualizar como podrías representar sombras, brillos y algunas texturas entonces yo te recomiendo que antes de dibujar, si tienes el tiempo, trata de hacer una especie de pre-entrenamiento de un bocetaje, entonces bueno, este por ejemplo es una fruta con algunos efectos para ver sobre todo brillos y cambios de tono, entonces bueno este es un ejemplo, otro ejemplo por ejemplo podría ser esto esto fue un trazo en vivo que se sacó de un saco que está colgado en una pared entonces también está hecho con carboncillo, es un trazo de, esto fue en 25 minutos para que lo puedan ver y les puede ayudar mucho a desarrollar también su técnica de trabajo en fin, y la idea pues es que vayas adquiriendo confianza, que vayas haciendo trazos, entrenamiento que vayas sintiendo que ya estás conectado con el material, con todas tus variantes de materiales que puedes tener estos son los tres tipos de carboncillo que normalmente usamos, las barras, los jumbo y el carbón natural o vegetal como le dicen, y obviamente pues también tenemos por acá nuestro famoso esfumino que bueno, muchas veces algunos prefieren el dedo, utilizarlo en lugar del esfumino para poder trabajar efectos bueno vamos a trabajar una composición el día de hoy, ya habiendo previo hecho un entrenamiento de líneas vamos a trabajar con líneas suaves, vean los efectos, este por ejemplo el jumbo te hace unas degradaciones impresionantes vean esto, se utiliza mucho para fondos, entonces ahorita vamos a ver como utilizamos este tipo de carboncillo para grandes fondos inclusive con el puro dedo que le pases, ve nada más, inmediatamente adquiere tono si, entonces vamos a trabajar mucho ahorita esto, ok chavos, pues vamos a darle manos a la obra el día de hoy vamos a trabajar una composición volumétrica de unas manzanas entonces vamos a comenzar con el trazo preliminar, lo que son líneas suaves vamos a dejar todo este material por acá, para que podamos iniciar nuestra lámina muy bien, bueno pues ya tengo yo preparado obviamente una imagen con la que se va a trabajar el día de hoy y pues vamos a empezar a trazar esta imagen, se trata de una composición de tres manzanas con una base de madera y una mesa de madera, y un fondo también que vamos a manejar entonces bueno, vamos a empezar con trazo suave, entonces voy a tomar un carboncillo natural, ok, como ustedes ven y voy a empezar a generar el trazo de la composición de este, de esta imagen que tenemos obviamente pues tú no ves esa imagen, porque estoy generando el video pero bueno, vas a ir, darte cuenta como va a irse formando la imagen entonces voy a empezar a trazar con línea suave, todo lo que es la composición principal, ok eso es lo más importante ahorita, entonces bueno, vamos a empezar déjenme acomodo un poquito más para que podamos ver con calma como se desarrolla el trazo recuerden hay que utilizar todo el formato de papel para que podamos explotar nuestra técnica ok chicos, pues bueno, vamos a empezar de este lado voy a trazar un par de líneas solamente para definir los límites del papel, ok, porque obviamente la fotografía de la cual me estoy basando no coincide con el tamaño del papel, ahorita estoy trazando unos límites nada más para darle un poco de encuadre, no, a lo que es nuestra imagen general ok chicos, ahí está, entonces voy a tomar en cuenta que a partir de aquí hacia adentro voy a desarrollar el dibujo, muy bien, vamos a comenzar entonces con el trazo que tenemos de este lado voy a hacer un trazo suave ok aquí se va a meter y va a dar la vuelta más o menos a esta altura esta va a ser la mesa de apoyo donde vamos a tener el trabajo de nuestro de nuestra imagen, ok bien, esa es la parte del apoyo ahora vamos a tener también otra línea que nos va a definir a dónde viene el cambio del fondo que vamos a trabajar también de este lado viene otro fondo ahí está es un cambio de textura que va a existir de este lado entonces bueno, quizá no se ve muy bien pero aquí estoy marcando ok, de este lado de este lado marqué una línea nada más de apoyo y jalo hacia acá con línea suave estamos con línea suave ya tengo entonces mi mesa tengo la línea que me divide el fondo de este lado voy a tener otras dos líneas más que voy a generar nada más de apoyo porque aquí viene un cambio de textura en lo que es la forma que va a tener nuestro nuestro closet atrás hay un closet en esta parte y le va a dar ahí un cambio de textura bueno, continuamos estoy con línea suave no he metido nada de fuerza al tono sigo con línea suave vamos a continuar con la forma que va a tener aquí nuestra nuestra base de madera es una vasita de madera que voy a colocar para que puedan ver cómo se va a trabajar esto y nos llega aquí luego aquí se va a meter un poco así de este lado bien, luego de este lado lo mismo voy a venir aquí una base voy a tener aquí un seccionado este este hagan de cuenta que es como una especie de 2H ¿no? en grafito para que puedan tener confianza no se fija tanto y ayuda mucho a dar definición ¿no? este también se utiliza mucho para degradaciones pero bueno ahí tenemos esto ¿ok? tenemos ya la mesa la base y vamos a empezar a generar ahora sí las formas generales de lo que son las frutas ¿no? entonces vamos a tener por aquí una fruta más o menos vamos a calcular el el área de trabajo va a llegar por aquí por aquí más o menos aquí voy a rozar esta parte de este lado voy a rozar más o menos a esta altura estoy marcando los puntos que debe de tocar la figura ¿ok? para generar esos límites de trabajo ¿vale? entonces aquí voy a llegar arriba en este lado igual en una forma más o menos así igual así y 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 ok, entonces aquí vamos a tener una primera acercamiento ahí está entonces esto que acabo de marcar vendría siendo el contorno ok chicos ahí está nuestro primer contorno nuestra primera manzana son tres manzanas van a venir otras dos de este lado entonces vamos a empezar aquí para generar la aproximación más o menos me fijo en donde va a venir ah por cierto aquí lleva un un pequeño acabado del de lo que es el el tallo propiamente de la de la forma de la fruta, van a ser tres manzanas pero bueno, vamos a ubicarlo ahí, posteriormente a esta altura más o menos va a venir la otra composición entonces más o menos ahí damos la fuerza vamos calculando cada vez que yo le doy vuelta voy definiendo mucho mejor la figura ok, a veces no sale a la primera ahí está ok, esa es nuestra siguiente composición ahí está listo llevamos dos vamos con la siguiente a este lado vamos a marcar más o menos a esta altura ese centro que sería básicamente el el punto del centro de esa manzana donde sale el el rabito que dicen bien, vamos a la siguiente forma esta manzana va a estar inclinada va a estar levantada bien vamos a ir a la siguiente forma vamos a ir a la siguiente forma aquí lo importante es siempre estar observando lo que estás dibujando en este caso tratar de poder visualizar que partes estoy dibujando de las formas que tienen estas manzanas por ejemplo aquí viene una hoja, una caída de una hoja muy grande ok, de este lado también viene una hoja ok, bueno, ahí que tenemos listo ahorita tenemos solamente el trazo general, ok vamos a empezar ahora sí, esto es trazo suave es lo que sería nuestro encuadre general y nuestro encaje esto es la primera parte ahora vamos a empezar con la segunda parte que es ya dar mayor fuerza a la definición en zonas donde tengo tonos más tenues y tonos más fuertes bueno, vamos a empezar, voy a meter un poco de tono en el fondo para únicamente empezar a dar algo de texturas ya con calma vamos a manejar otros efectos entonces bueno, voy a tomar mi carboncillo y voy a aplicar texturas directas lo que es con el dedo con el dedo, algo de tono fíjense nada más con solamente colocar el dedo automáticamente se empiezan a presentar los efectos de las sombras en este caso va a ser un fondo ya luego lo depuramos un poquito más con nuestra técnica pues nada más para dar cierta ubicación de qué partes estamos tocando para que no se nos vaya a pasar luego el resto de las líneas nada más es un fondo general con calma después definimos un poco más de texturas vamos a hacer un poquito más acá en esta zona obviamente pues aquí también tiene que intervenir mucho tu creatividad, ¿no? para generar los efectos igual alguien me puede decir profe, ¿y que esto que estás haciendo no se podría hacer con otra técnica? claro, o sea, aquí no es como necesariamente yo diga es la técnica que más se te acomode que más se te facilite solamente estamos dando aquí nada más una base de trabajo para generar efectos bueno, vamos a dejarlo ahí ahorita ya luego con calma damos un poco más de efectos a lo que es esta parte sí, de hecho aquí va a tener un tono sumamente suave entonces también vamos a trabajar ahí, ¿no? pero bueno, esto lo dejamos así ahorita pendiente, ¿ok? entonces nada más para dar algo de base en lo que es el fondo, ¿no? de hecho, podemos aprovechar también para dar algo de efectos en esta parte pero me quiero ya meter directamente a lo que es nuestra imagen propiamente dicha entonces para esto voy a tomar vamos a ver un carboncillo mediano voy a empezar a definir un poquito más lo que son ya las formas específicamente estoy definiendo ya un poco más los contornos vamos a este lado ok seguimos definiendo formas, ¿no? ya luego vamos a difuminar todo esto vamos a este lado vamos a dar aquí un poquito de fuerza en este lado ok ya estamos definiendo más contorno entonces ya se ve un poquito más la forma en cómo vamos a trabajar nuestro nuestra técnica, ¿no? ok ok bueno, pues de forma general estamos marcando lo que son algunas secciones, ¿no? donde va a haber cambios de textura y de hecho aquí va a haber una línea también interesante que va a ser la la separación de la línea de la madera de 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 la mesa donde está colocado esto, ¿no? pero bueno, ya con cara no lo hacemos entonces vamos a empezar a meter algunos efectos para definir mejor nuestros nuestras formas, ¿no? entonces bueno aquí en este caso voy a aplicar un poco de 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 textura vamos a utilizar creo que sí vamos a utilizar aquí nuestro carboncillo para difuminar que es el vegetal vamos a darle un poquito de de fuerza en esta zona va a haber bastante trabajo de de sombras va a ser la parte más oscura toda esta zona ok déjame partirlo a la mitad me acomodo más me puedo abarcar un poco más de área obviamente pues hay que fijarse también en la zona donde tenga más luz para no no meter tanto efecto de de sombra no en esta parte tiene un poco más de sombra en esta zona también un poquito más aquí también se baja todo esto tiene bastante sombra ok ok aquí 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 tiene una mancha entonces una vez aprovechamos para generar esos efectos ¿no? de cambio de de tono ¿no? déjenme ver que otra zona aquí también tiene algo de mancha o sea no se trata de emparejar todo si se dan cuenta hay ya zonas donde hay luz y sombra por eso es importante que estés observando constantemente lo que dibujas ¿no? para que te des una una idea y bueno pues eso te va a ayudar muchísimo a que puedas dar más más calidad a tus efectos ¿no? por ejemplo esto también tiene tiene aquí algo de texturas cambios de tono ya con cano ahorita lo vemos con el esfumino ok bien vamos a dejarle ahí ahí está ahora con el esfumino voy a difuminar la línea que se quedó marcada ok entonces la intención es degradar esa línea ¿no? que no se vea eh tal cual como una línea marcada ¿no? en realidad la intención es difuminar un poco esta línea nada más para eh acabarla de de desgastar en el interior ¿no? ok entonces doy un acabado más o menos para que no se vea tan agresivo el trazo ok y bueno listo vamos a darle un poquito más de trabajo en esta zona porque aquí va a venir una zona de brillo importante entonces puedo meter en diferentes zonas de trabajo en esta parte ok entonces bueno ahí ya tengo un poquito más de efectos vamos a meter más efectos aquí en esta parte tengo más sombra aquí está extremadamente sombreado ok vean la facilidad de este carboncillo ¿no? es sumamente dócil en el trabajo de sombras ¿no? se degrada pero excelente ¿no? es una maravilla este carboncillo le podemos meter obviamente más fuerza para que puedan ver la diferencia ¿no? pero bueno vamos a dejarlo así luego de este lado yo ya tenía marcado aquí un un pequeño ramillete ¿no? que sería la especie de ramillete que está saliendo del de la de la parte ¿no? de la manzana y pues vamos a comenzar ¿no? a hacer los efectos correspondientes son algunas líneas solamente que me van a permitir darle algo de textura a nuestra manzana ok aquí tiene una caída todo esto todo en líneas para generar un efecto de caída ¿no? aquí viene hacia acá aquí se va de este lado hacia acá de este lado también se viene obviamente vienen más efectos hacia acá vienen más líneas ok entonces bueno estas líneas se van a empezar a difuminar nosotros con el esfumino podemos empezar a bajar los tonos para que no se vean tan marcadas ¿no? que sean parte del dibujo pero que no se vean tan tan marcadas ok ahora aquí va a venir lo interesante porque tiene hay una zona de brillos ¿no? muy interesante también continúan las líneas vamos a dejarlas ahí esta zona va a tener bastante bastante sombra vamos a marcar algo de sombra de hecho aquí en esta parte se ve perfectamente ok ok vale ok vamos a meter también algo de textura en esta zona aprovechando que tenemos ya estas líneas y con el esfumino puedo dar un poco más de efectos bajo el tono esta sería nuestra nuestra hoja verdad hoja de nuestra manzana vamos a darle un poquito más de tono para que se pueda ver más degradada bien ahora hay zonas donde se ve extremadamente intenso la sombra como es esta sombra de aquí es esto de aquí aquí va bajando y aquí ya se pone completamente negro entonces nada más doy una pasada general no lo vestido tanto es solamente para fijar el carboncillo aquí ya de plano si se ve completamente oscuro entonces le doy otra pasada más para fijar el tono ahora porque hago esto porque ahorita viene la parte en donde vamos a sacar brillos de algunas zonas ok entonces ya tiene brillos si ya lo sé pero vamos a marcar otros en algunas partes donde si se ve bastante la diferencia entonces voy a tomar una goma esta es una goma ya está toda negra y para marcar los brillos en zonas donde yo requiera déjenme marcar aquí un poquito más de fuerza también ahí está lo que voy a hacer es simplemente jalar de una esquinita ok y dar el efecto lo que hice fue borrar sencillamente un poco del carboncillo que ya se había ya se había trazado entonces aquí por ejemplo es una zona de bastante luz ahí borro ligeramente nomás para dar la sensación de que hay luz en esta parte también hay un poco más de luz y lo mismo aquí hay un poco de luz en esta zona ok entonces bueno esto es para simplemente dar esos efectos de cambios de tono ok de luz y bueno pues puedo definir un poco mejor esta parte vamos a marcar algo de sombra en lo que es el fondo pero vamos a preparar este fondo entonces voy a colocar un poquito de carboncillo en esta zona en esta forma para dar para dar los efectos de lo que es la basecita de madera sobre lo que está esto vamos a trabajar esto ok voy a trabajar un poco de difuminado con el dedo con el dedo con el dedo listo listo bueno de este lado voy a tener una sombra que vamos a marcar con este carboncillo voy a hacer un carboncillo suave vamos a marcar un poco la sombra que está generando esta figura es un carbón suave quiere decir que suelta bastante bastante textura bastante carboncillo empezamos a meter un poco el dedo para difuminar y emparejar nuestra sombra es una sombra bastante intensa simplemente lo que hago es emparejar listo es una sombra que genera sobre la base de madera lo primero previamente pues trazamos algunas líneas ahorita vamos a meter otra textura aquí para darle un poco más de diferencia en cuanto a el trabajo de la textura de la sección de madera esto aquí podemos bajar un poquito que no será tan marcado en fin bueno esta es la primera manzana vamos con la siguiente va a ser algo similar nada más que esta que tenemos aquí tiene un poco más de brillo vamos a meter un poquito más de efectos y no déjenme terminar aquí de colocar un poco más de de tono ok solamente para darle algo de fuerza a esas formas de las venas ¿no? de lo que es nuestra nuestra manzana también vamos a colocar aquí un poco de de sombra en esta parte que es donde está el el famoso ramillete ¿no? de donde cuelgan las manzanas ¿no? bueno es más o menos de esta forma la intención es pues también darle un poco de sombra a la parte superior ok ahí está listo y aquí nos podemos pasar horas ¿eh? realmente bien de efectos cambios de textura etcétera ¿no? pero bueno vamos a dejarlo aquí si no no terminamos el video bueno ahí está la primera manzana vamos con la segunda esta que peculiaridad tiene que tiene más más luz entonces vamos a dar algunas algunos efectos de en el fondo para generar las zonas de mayor penumbra que es esta parte es donde más más sombra le está dando poco a poco lo voy a empezar a a bajar entonces bueno pues más o menos ahí está ¿no? ahí tenemos ese trabajo y ahora lo que voy a hacer es empezar a generar algunas líneas para la textura entonces aquí viene esto aquí luego hace esto se vuelve a ir y regresa luego aquí hace esto y se vuelve a regresar ¿no? esta es como una manzana rayada ¿no? también tiene estas formas ok 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 vamos acá listo y de este lado vamos a tener una parte bastante intensa que es donde tenemos marcado el el pequeño ramillete ¿no? que está aquí en el fondo esto sonará a ser de bastante sombra y empezamos a meter ya lo que es tono ¿vale? un tono más fuerte vamos a darle un poco más con este para empezar a emparejar las zonas de sombra que tengo más intensas aquí también viene de este lado ok 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 y aquí ya se empieza a meter la textura y toda esta zona va a ser sumamente intensa voy a emparejar de hecho puedo tomar mi esfumino voy a limpiar un poco las manos vamos a tomar el esfumino para hacer algunos algunos efectos aquí para difuminar más el carboncillo ok vamos a meter ya algo más de tono en esta parte si fijan no estoy utilizando el carboncillo simplemente estoy metiendo el tono más suave hacia el fondo que es la intención entonces voy creando otros efectos y bueno continuo con nuevos efectos voy dando más hacia arriba vale voy dando hacia acá un poco más de efectos también en esta parte igual vale para darle mayor sensación en los cambios de textura y aquí no voy a utilizar goma porque de hecho la misma forma que va teniendo el carboncillo nos va dando todo lo que es la volumetría de las formas que estoy manejando entonces de aquí vamos a ir hacia acá del otro lado también vamos a dar más fuerza de este lado para que vean los cambios que se generan voy a darle un poquito más de fuerza a algunas líneas para resaltar lo que es el contraste que es ahorita lo importante manejar un cambio en el contraste eso es lo importante para que vean ustedes listo aquí también va a tener un contraste bastante intenso en este lado igual en un contraste en este lado también en otro contraste vale y en esta zona va a venir un trabajo muy intenso de lo que es la parte del del ramillete entonces aquí ¿qué hago? simplemente difumino para darle más esparcir un poco más parejo lo que es el carboncillo solamente es una pasada ligera ahí está ok entonces vamos ahora a la zona donde tenemos nuestra hoja que sería esta parte voy a meter un poco más de tono fíjense como aquí ya no fue necesario en esta parte incorporar lo que fue una una este goma ¿no? fue suficiente con con el trabajo que se hizo ¿no? entonces aquí marcamos bien 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 la forma que queremos la textura y después vamos a dar fuerza con un mediano para que veamos cómo cambia y cómo brinca ¿no? la composición que es esto y esto y aquí voy a difumir un poco con el dedo nada más para para que brinque un poco la la forma ¿no? en este lado tengo una mancha entonces vamos a manejar un poco esa mancha que se ve aquí en este lado tengo un doblez de la hoja meto un poco más de textura ¿no? bien vamos a emparejar esta parte que es la que nos falta aquí ya ya no se definen ya no se aprecian bien las las líneas que tiene de curvatura la manzana entonces ya puedo meter un poquito más libre lo que es el el carboncillo hacia adentro también lo puedo ir mejorando y ya nada más con el dedo voy esparciendo el carboncillo para que se vea pareja la forma ¿no? que va teniendo en este lado también se mete ligeramente aquí también listo ahí está ok y ahorita vamos a la sombra ¿no? que es lo importante a la sombra que tiene esta 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 imagen ¿no? vamos a meter aquí un poquito más de tono porque no está tan encendido aquí esta es la parte que realmente está encendida entonces bueno voy a aligerar esta parte esta es la la luz donde tenemos principalmente ¿no? el trabajo y vamos a dejarlo hasta ahí hasta aquí vamos a dejarlo ligeramente aquí voy a borrar porque tengo un brillo en la parte superior nada más es un ligero ligero borroncito es suficiente con eso ok vamos ahora con la sombra que nos genera esta figura aquí esto va aquí y la sombra es esto entonces vamos a marcar la sombra vamos a dejarlo listo ok, ahí tenemos la otra sombra vamos con el siguiente volumen este volumen pues tiene más áreas también de trabajo vamos con esta parte vamos a darle un tratamiento hacia acá a este lado un tratamiento un tratamiento un tratamiento este es el fondo que estamos trabajando hecho aquí bueno, vamos a dejarlo así a partir de ese fondo voy a empezar a meter lo que es toda la textura esta parte también tiene bastante carboncillo vamos a dejarlo así bien, vamos a empezar ahora a manejar hacia el centro el difuminado vamos a utilizar un mediano para empezar a acercar el efecto bien, de este lado pues tenemos la la parte principal que es el el famosísimo ramillete ¿no? el surco de ramillete bueno, ahorita lo lo definimos bien al tener esta forma ok tiene aquí unas zonas un poquito unos pliegues más claros otros más intensos ok vamos a dejarlo así a este lado ok ahí está ahora vamos a trazar algunas líneas de trabajo para dar la sensación de esta de esta figura ¿no? esto viene aquí esto viene para acá y esto obviamente pues baja en este lado igual vamos a ir unas líneas hacia acá a este lado igual ok estamos trabajando apenas lo que son texturas ¿no? algunas líneas en fin vamos a ver para empezar a sacar un poquito más vamos con él suave y vamos a empezar a definir donde hay más sombra y donde hay menos sombra esto lo hago con esta zona que es de brillos ya empiezo a marcar con un poco más de fuerza que es le damos más fuerza dicen que viendo es como se aprende y si efectivamente es como uno aprende mal muchachos observando, viendo como se hacen las cosas, inclusive para corregir también, porque en ocasiones sobre la marcha tienes que hacer correcciones vamos a usarlo de contraste este lado igual vamos a marcarlo de contraste toda esta parte y aquí nos va a quedar la luz la zona más intensa que tiene y bueno, vamos a dejarle aquí de este lado tiene otros efectos ya con el esfumino voy degradando algunas partes ahí está, tenemos la otra sección voy a bajar un poquito el tono ligeramente nada más para no dejarlo tan tan expuesto lo que no es completamente blanco aquí está más ligera la sombra pero ahí está aquí afuera sí lo definí mejor aquí adentro suavecito bueno, ahí tengo esta figura y ahora voy a ir a la parte de lo que es pues ya las texturas de los fondos vale, esto ya es un poco más sencillo ya no voy a detenerme tanto simplemente de este lado vamos a meter una textura con lo que es nuestro dedo directamente vale, acuérdense que aquí siempre estamos experimentando aquí va a ser la textura de lo que viene siendo nuestra mesa donde está ubicada esta composición ok aquí ya puedo mezclar algunos efectos para darle más sensación de cambios de forma aquí hay una línea muy intensa yo les platiqué que es la línea de la separación de la pieza de madera que tiene la que tiene la base falta su sombra aquí ahorita les damos un poquito de efecto para sacar la sombra estamos dando textura a la base ok aquí su sombra es muy ligera de hecho casi no se ve es esto entonces vamos a utilizar el esfumino nada más para definir esta parte ahí quedaría marcamos un poquito más esta es la línea para diferenciar que casi ya se volvió una sola imagen por la sombra tan pequeña que hay entonces continúo con mis efectos y aquí van a ser líneas de la forma de la mesa en este lado tengo un par de manchas también vamos a trabajar esta zona ok ahí está sobre efectos aquí también en esta parte de atrás vale muy bien de este lado si tiene una textura muy peculiar porque es un acabado como como de madera entonces yo puedo tener este efecto vale este es un closet entonces bueno ahí puedo tener ese cambio de dirección en la forma obviamente pues se puede mejorar este efecto ya con calma para que lo puedan ver bien vamos a emparejar para que no se afloje el polvito del carboncillo y aquí si tiene una sección muy muy intensa que es la la parte que genera la sombra en el cambio de de la hoja de la madera entonces aquí si vamos a definir un poquito mejor con el esfumino para no salirnos tanto es un cambio de hoja de la madera y pues bueno si se nota y de este lado va a venir un tono más suave mucho más ligero parejo ya no viene con toda textura porque es una pared ligeramente este acotada con un tono muy suave y bueno más menos es esto aquí si viene el efecto intenso el cambio del tono está aquí en fin vale chicos bueno que otra cosa nos hace falta pues creo que ya ahí está podemos ir mejorando y haciendo más efectos pero en general esa es la intención vamos a meter nada más algunas formas de la madera algunas líneas para simular el efecto de la madera algunas líneas delgadas este lado igual acá también vienen líneas más intensas y bueno de este lado pues ya viene el cambio del tono para diferenciar lo que es una zona de otra más énfasis aquí de hecho esta cara va más intensa aquí hay más sombra bueno metemos un poquito de sombra en esta parte que es la cara de la base de madera que se ve en penumbra y hay una ligera sombra de este lado también entonces vamos a meterla vamos a utilizar el esfumino nada más para marcarla y aquí el cambio listo muy bien bueno chicos pues vamos a dejarla hasta ahí porque esto es para divertirse y seguirse derecho ahí está es la imagen que les había comentado que van a trabajar y bueno pues les deseo mucho éxito en su en su trabajo suéltense tengan confianza y nos vemos la próxima clase hasta pronto